La marca personal está trascendiendo este espacio de influencia. Está trascendiendo el espacio del líder de pensamiento. Y se está convirtiendo en omnipresente. Y omnipresente es quién es promovido, contratado, quién entra en el consejo, obtiene capital, qué empresa se financia, incluso con quién salimos. Hoy estamos hablando de cómo construir una marca personal de 7 cifras. Sí. Porque la marca personal que he estado diciendo durante el último año es que la única manera de estar a prueba de recesión es tener una marca personal creíble, construida sobre la confianza y una poderosa reputación. Y quiero hablar de cómo construir una marca personal de 7 cifras hoy y más allá. Hiciste un gran estudio y obtuviste muchos datos sobre la marca personal en general. Y lo que la población piensa sobre la marca personal, ¿compran más a personas con marca personal? ¿Creen que la gente tiene marca personal o no? ¿El valor de una marca personal? Así que me encantaría que profundizaras en algunos puntos de datos que tienes. Lo que es este estudio, y luego hablaremos de cómo podemos utilizar esto para construir una marca personal y monetizarla a lo largo de esta entrevista. Sí, sí. Entonces, nuestra empresa contrató una empresa de investigación independiente llamada Centro de Cinética Generacional para llevar a cabo un estudio de investigación independiente a nivel nacional sobre las tendencias y la marca personal. Porque hemos hablado y enseñado a la gente a construir sus marcas personales. Hemos hablado de ello antes. La marca personal ha sido este espacio emergente, negocios en línea, influenciadores. Redes sociales. Las redes sociales. Todo esto ha sido muy divertido y emocionante. Pero realmente queríamos ver cuáles son los impactos reales a largo plazo y cuáles son las tendencias que apuntan desde una perspectiva basada en datos. ¿Es la marca personal algo que afecta solo a un subgrupo de empresarios y a la pequeña cultura o se está convirtiendo en algo más amplio y omnipresente? Es decir, ¿se aplica a todo el mundo? Y eso es lo que nos propusimos estudiar. ¿Cuántas personas forman parte de este estudio? Y es una muestra estadísticamente válida y ponderada según el censo de Estados Unidos. Creo que tiene un margen de error de más o menos el 3%, así que está completamente validado empíricamente. Es el tipo de estudio del que se oye hablar a la gente de la CNN y todas esas cosas. Entonces, cualquiera que sea el tamaño de la muestra que tienen que obtener algo más de mil personas, está ponderado según el censo estadounidense. Este no es un estudio internacional, debemos decir, pero... El resumen es que hay tres cosas principales a las que los datos apuntan muy claramente. Ok, número uno, la marca personal es el futuro. Hay grandes discrepancias por generación en cómo la marca personal afecta a su contratación, a sus decisiones de compra, de la que hablaremos. La segunda gran cosa es que la marca personal es altamente rentable. No solo para su influenciador y sus ofertas de marca, o su amigo comercializador en línea, o su entrenador, constructores de marca, grupo con el que trabajamos. Hemos hablado con un montón de gente como yo, y que eran autores y oradores tipos, que es solo el mundo que vivimos. Pero con más frecuencia hemos visto este tipo de ampliación de grupos de clientes, y eso es parte de por qué queríamos estudiar este... Consejeros, delegados y ejecutivos y todo lo demás. Sí. No solo los influencers de Instagram. Sí, creo que es como cuando se oye la marca personal, la gente suele pensar... Su mente tipo va a la persona influyente, ¿ok? Tipo de estilo de vida influyente. Tal vez están haciendo ofertas de marca, compartiendo productos o cosas por el estilo, haciendo patrocinios o hacia la categoría de experto líder de pensamiento. ¿Qué es más de lo que yo...? Orador o escritor... Entrenador o consultor... Pero lo que realmente es la marca personal, y lo que estamos empezando a ver claramente, es que la marca personal es simplemente la digitación de la reputación, así que la gente como tú, Gary Vaynerchuk, hay todo este grupo de personas, que lo vieron temprano para ir... Bueno, no estoy exactamente seguro de lo que es esto, pero sé que es enorme. ¿Redes sociales? Los medios sociales, no es solo un hecho. Contenido, redes sociales, escritura en línea, blogs, videos, cualquier cosa en línea. Es parte de ella. Sí. Pero, pero, creo que esta área emergente es como... Oh, sí, ahí está nueva... Tú estabas en la portada de la revista Éxito, como uno de los nuevos líderes de opinión, al igual que Gary y varios otros influenciadores en línea, y que es una especie cuyo término es influenciadores. Pero la marca personal se está convirtiendo en algo más grande que eso, no es solo influyente en línea, es la reputación, que es un concepto que ha existido durante décadas. La persona promedio es, sí, tengo medios de comunicación social para los amigos, pero no están realmente reconociendo que, oh, esto es, ¿cómo voy a conseguir mis puestos de trabajo? Así es como me van a pagar, esto es si voy a ser promovido. No se trata de tener un millón de seguidores, sino de la reputación que tienes con los seguidores que te acompañan. Sí, y en su espacio y en su industria, por ejemplo, tengo alguno de estos datos aquí porque no quiero citarlos mal. Así que, el 63% de todos los estadounidenses se dicen que son más propensos a comprar a alguien que tiene una marca personal establecida. ¿Comprar a una empresa que a una persona? No, a una persona. Así que si tienes una marca personal... Si no tengo marca personal, es posible que no me compren nada. Así es, el 63% de los estadounidenses dice que es más probable que te compre a ti que a un desconocido. Tanto si me vendes un curso de información como si son servicios financieros. Ni seguros, ni nada, ni fitness, ni nada. Inmobiliaria. Inmobiliaria, no importa. Confiamos en la gente que tiene esta cosa llamada marca personal, pero aquí está la parte de cuando dijimos que es el futuro. Es el 63% de los estadounidenses, pero en ese grupo, por lo que hay un subconjunto aquí, solo el 33% de los boomers y solo el 59% de Gen Xers dicen que son más propensos a comprar a alguien que tiene una marca personal, lo que significa que es específicamente a los boomers. No importa tanto para ellos, no es un acuerdo tan grande, pero si los excluimos, el 76% de los millennials son más propensos a comprar a alguien que tiene una marca personal establecida. Así que esto apunta a una tendencia inevitable que está diciendo que las generaciones mayores han visto la marca personal como una moda, una cosa que hacen los niños, influenciadores digitales en línea, esa cosa que realmente no entiendo, pero el futuro está aquí. Así que los millennials mayores tienen entre 35 y 44 años, son las personas con todo el poder adquisitivo, toman las decisiones, se hacen cargo de las salas de juntas, escalan las empresas, construyen las comunidades, recaudar dinero, crear empresas, todo eso, sí. Todas esas cosas, y específicamente para los millennials, estas cosas influyen en todo, a quien contratan, para quien trabajan, a quien... Alguien sigue online, sí. El 30% de la gente dice que es más probable que salga con alguien porque tiene una marca personal establecida, ¿entiendes? Bueno, es una potencia, credibilidad y confianza de inmediato. Sí, es verdad. Supongo que sientes que conoces más a la persona. Sí, o estas personas los están siguiendo, tienen esta cosa y tienen algunos testimonios, son más propensas a confiar en ellos que en alguien que no tiene nada de eso. Sí. Sí. Sí, claro. Pero es fascinante decir, oh, esto está llegando a nuestra vida de citas, ¿cómo contratamos? ¿Con quién pasamos el tiempo? Nunca he estado en ninguna de estas aplicaciones de citas, los Tinders y Bumbles y todas estas cosas, pero he oído a la gente decir, oh, me manejo con alguien que conozco y sigo en línea, alguien a quien respeto o en quien confío, y son probablemente más propensas a enviar mensajes a las personas que conocen de internet o que han visto en línea que si no los conocieran en absoluto. Dije que había tres conclusiones principales. Uno, este es el futuro. Dos, es altamente rentable. Aquí está la tercera, es un acelerador de confianza. Una marca personal es un acelerador de confianza y esto es, tú dices, ¿cómo construyes confianza? En primer lugar, confiamos en la gente que vemos. Es por eso que confiamos en las celebridades, lo cual es realmente gracioso, porque de las estrellas de cine ni siquiera sabemos su nombre real. Ni siquiera sabemos quiénes son en la vida real, pero confiamos en ellos porque los vemos. Así que confiamos en la gente que vemos. Y los vemos en la televisión. En la televisión. O en un video. Fingiendo ser alguien que no son. Aunque sean creíbles en la vida real o no, simplemente confiamos en ellos. Porque los vemos. Y esto es cierto en nuestra vida cotidiana. Confías en lo que sea, en tu cónyuge, en tus padres, en tus colegas. Confías más en las personas que ves en el supermercado que en el desconocido o que camina por la calle y dice, nunca he visto a esta persona aquí. Así que confiamos en la gente que vemos. También confiamos en la gente de la que aprendemos. Y confiamos en la gente que nos entretiene. Y luego confiamos en la gente de la que sentimos que sabemos cosas íntimas. Así que si tú hicieras una lista, si te dijera, ok, Luis, escribe las cinco personas en las que más confías. Probablemente no sean influenciadores de las redes sociales. Quizás son personas que realmente te conocen y que sabes todos sus secretos sucios, conoces su pasado. También sabes a dónde les gusta ir de compras, dónde les gusta comer, a qué hora se levantan. Y estas son cosas que las redes sociales no permiten hacer. Verte, aprender de ti, entretenernos contigo y conocerte. Saber cosas íntimas sobre ti. Cosas íntimas sobre ti. Cuando llegué aquí, una de las primeras cosas que hice fue grabar un pequeño video de tu estudio para nuestros fans, seguidores y amigos, porque la gente quiere saber cómo es el estudio de Luis House. Eso es realmente fascinante. Y siempre lucho con esto porque para mí no he sido muy bueno en lo social, porque no he sido súper social. Lo he utilizado como una herramienta de difusión y siempre he pensado, ¿qué podría ser más inútil que mostrar a la gente lo que comí para la cena? ¿Por qué le importaría a alguien? Y entonces, alguien me preguntó un día, bueno, piensa en esto. Si tuvieras la oportunidad de seguir a tu celebridad favorita por un día, ¿quién sería para ti? Si tuvieras la oportunidad, ¿quién sería tu celebridad favorita? ¿Cuándo eras más joven o algo así? No, no, muy recientemente. Alguien entró y dijo algo como, hombre, si pudiera salir con esta persona. Espera, un minuto, chica o chica, ¿no importa? No una chica, pero como un chico. Roca. La roca. Así que si él entró, no te gustaría perderlo. Tú serías como si este es de fiar. La roca está aquí. Sí. Sí. Así que si te dijera, ok, Luis, no puedo hacer esto, pero veamos, podría... Dije, puedo darte la oportunidad de seguir a la roca durante todo un día. No puedes hablar con él, pero vas a estar allí justo cuando se despierte. Vas a ser la sombra. Vas a ser su sombra. Vas a estar en todas las reuniones. Vas a escuchar sus llamadas. Vas a estar en su coche, en el avión. Podrías ver lo que come, lo que viste, cómo es su armario. Aunque no pudieras hablar con ellos, lo harías. Sería genial. Pues claro, sería fascinante, ¿verdad? Pues así es. A la gente le interesan los detalles íntimos de nuestra vida y de ahí viene la confianza. Y es por eso que esta cosa de los medios sociales no es solo como una cosa social. Es crear confianza, reputación y... si siento que te conozco, entonces puedo comprarte, puedo contratarte, salir contigo, recomendarte a otras personas y eso es lo que apuntan los datos. Sí. Y si tienes recomendaciones de otras personas en las que confías sobre esa persona, es más probable que contrates citas y le compres. Sí, esto fue interesante. Una de las preguntas que le hicimos a la gente fue, ¿cuáles son los factores más influyentes en la toma de una decisión acerca de las personas que tú compras? También les preguntamos, ¿cuán importante es cada uno de los siguientes aspectos? Cuando se trata de pagar a alguien por un producto o servicio y enumeramos todas estas cosas porque muchos de nuestros clientes en nuestra empresa están interesados en muchas de estas cosas, un podcast, una charla TED, un libro, a YouTube, a YouTube y de hecho separamos libro en libro autopublicado, New York Times, Best Seller, Wall Street Journal, libro Best Seller, New York Times Best Seller. Ninguna de esas cosas le importa a la gente. ¿En términos de lo que tiene una persona? En términos de... Si tienes un libro, un podcast, un blog... No, no es que no importen, pero no tanto como podría pensarse. Interesante. ¿Qué es lo que importa? Lo que más importa, más que nada, es qué va a influir en si un extraño te compra o no. El 62% de las personas dijeron que tienen testimonio sobre su trabajo y el 56%, esto es de los estadounidenses, dijo que se les paga para consultar o asesorar sobre su tema. Así que, en otras palabras, tú tienes la prueba en la vida real de la presentación de tu servicio. Influyen las decisiones de compra más que el número de seguidores que tiene. Si tú tienes en un libro y específicamente el nivel del libro más vendido, ya sabes lo difícil que es llegar a ser el autor más vendido del New York Times. No es una cosa fácil de hacer y una gran cantidad de tiempo y energía se gastan para hacerlo. Importa en la industria. Tú y yo lo sabemos, hablamos ese lenguaje. La población en general... No, a la persona que está escuchando esto, su cliente, no le importa. La mayoría de ellos ni siquiera saben la diferencia entre un New York Times, Wall Street Journal, Amazon, USA Today, no saben la diferencia. ahí arriba, da igual. Lo que sea. Lo que quieren ver es ¿ayudaste a Sally Joe a ponerse en mejor forma? Resultados. ¿O le ayudaste a sanar su intestino? ¿O le ayudaste a planificar su jubilación? Ya sabes, quieren ver ejemplos de la vida real. Vida real. Y luego, la otra cosa es realmente la credibilidad de terceros. Quieren testimonios, quieren ver pruebas de que te han pagado, quieren ver pruebas de que estás en los medios. Y luego, en realidad, la cuarta cosa era que, en realidad, el quinto era que tienen un buen sitio web. En realidad, de todas las cosas por las que se preocupa la gente es que se trata de una especie más de mercado y de… Tener un sitio web de marca personal atractivo es importante. Sí, compatible con móviles, carga rápidamente. no tosco, sí. Pero el número de seguidores que tienes… No importa. No importa tanto como crees. Tener un millón de seguidores no es lo más importante. Es un factor, puede ayudarte a dirigir tráfico a algún sitio, pero puede no ser la razón principal por la que la gente compre. Incluso para los millennials de más edad, solo el 20% de ellos dicen que si alguien tiene muchos seguidores, eso es influyente para mí. Y aquí está la cosa también. ¿Y qué es lo que influye a la mayoría de la gente? ¿Tener testimonios? Sí, sí, tener testimonios. Es el factor más influyente. El que alguien haga negocios contigo, ya sea contratándote. Y aquí está la cosa. Cuando dices que teniendo una marca personal establecida es más probable que te contraten, es lo que la gente mira cuando te contratan. También te van a pagar más. Todavía no hemos hablado de dinero, pero realmente vas a ganar dinero haciendo esto. Y es un... Realmente es un acelerador de confianza. Ah, aquí hay otro. Sé que estamos tirando un montón de puntos de datos, pero la razón de los puntos de datos, solo para tomar un minuto en eso, es ir... Los datos cuentan una historia aquí que es importante. Pero no creo que el mundo hable o entienda. Pensamos en ello como vanidad. ¿Cuántos seguidores tengo? ¿Cuántos me gusta? ¿Quién es influyente? ¿Conoces a fulano? Pero los datos cuentan aquí una historia que va... No se trata de esas cosas. Se trata de mostrar tu experiencia y el valor que aportas al mundo. Y la gente solo quiere ver pruebas de ello. Y demuestras que todo eso es significativo. No el número de seguidores que tengas. y también es importante para las grandes empresas. Así que esto me dejó alucinado. El 82% de los estadounidenses creen que las empresas son más influyentes si sus ejecutivos tienen una marca personal que conozcan, que puedan seguir y que la sigan. Y esto tiene mucho sentido. Veamos. Elon Musk, Richard Brunson, Steve Jobs, ¿ok? Bill Gates. Hay una cara, una personalidad en la que podemos confiar y conocer. Y con la que podemos relacionarnos en lugar de este tipo de oscura entidad. Sí, es solo un logotipo. Ahora, esto también puede trabajar en contra tuya, porque si tu ejecutivo hace algo como, ya sabes, de nuevo, la reputación, tenemos que pensar en esto menos como marca personal y más como la construcción de la reputación. Y un ejemplo realmente interesante aquí, recientemente y estaba en las noticias, Elon Musk fumó marihuana en el podcast de Joe Rogan y las acciones bajaron un 9% en cuestión de días. Ahora se han recuperado, pero había algunas otras cosas sucediendo alrededor de ese tiempo, que muestra que era un momento tan acentuado y enfatizado de estar, de estar la confianza de la gente ligada a la personalidad y a la gente en el negocio, ¿entiendes? Lo que podría ayudarte a acelerar el crecimiento, si hace algo mal, también podría perjudicar a la empresa. Sí, podría desacelerarse. Hay ejemplos de esto en los medios de comunicación social donde cancelar es una especie de cultura. Absolutamente, afectando a los negocios notablemente. Sí, notablemente. Tremendamente. Sí, tremendamente. ¿Cuáles dirías que son los elementos más importantes para monetizar la marca personal? ¿Cuáles son las claves importantes para monetizar una vez que tienes los testimonios, la reputación en general, un gran sitio web, la prueba de los medios de comunicación son las cosas que te apoyarán y conseguirán que la gente esté dispuesta a comprarte? ¿Cuáles son los elementos que te ayudarán a monetizar? Sí, monetizar es interesante. La última vez que tuvimos una conversación de marca personal aquí en el podcast, hablamos de las cinco formas de monetizar tu marca personal. Así que tal vez recuerdes de la que llamamos P-A-I-D-S. Básicamente, eso va... Estos son cinco vehículos para tomar un montón de seguidores y convertirlo en un montón de dinero en efectivo. La P es un producto, por lo que estás vendiendo un producto físico, una camiseta. Tengo seguidores y es como, hey, hice una camiseta, compra mi camiseta, o aquí está mi taza, compra mi taza, o un libro. Es un producto físico. Sí, un producto físico. La A son anuncios y afiliados, es decir, tengo una audiencia. En vez de vender algo a mi audiencia, voy a venderle a alguien más, típicamente una marca, acceso a mi audiencia. Muy bien, tienes anuncios, tienes patrocinadores para el programa, así que tienes un fuerte modelo de anuncios y afiliados, tus videos de YouTube, tienes anuncios, ¿ok? Haces dinero con anuncios y afiliados, eso es parte de tu modelo. La I es productos de información, que ha sido una explosión en los últimos años en términos de monetización de la marca personal, ya que tienen bajas barreras de entrada y tienen un alto valor, valor percibido. Así que cursos, sitios de membresía, certificaciones, evaluaciones. Libros digitales. Libros digitales. Digital. Y esto era difícil de crear hace 10 años. Ahora, hay plataformas masivas que están permitiendo que sea mucho más fácil crear un curso, un libro electrónico o un sitio de membresía de certificación, mientras que hace 10 años tenías que crear cosas personalizadas. Ahora hay toda una industria alrededor de esto. Sí, hay un montón de herramientas, proveedores y esas cosas. Son acuerdos. Cada vez que hay un acuerdo con terceros, un acuerdo de libro, un acuerdo de TV, un acuerdo de licencia, donde básicamente te pagan por el trabajo creativo, independientemente de lo bien que se venda. Los derechos de autor por lo general se asocian con eso, pero lo más destacado aquí son los servicios. Los servicios son el camino más rápido hacia el dinero. es vender tu tiempo, pero incluso la forma en que pensamos en la marca personal ha variado. Antes de este estudio de investigación nacional, los servicios eran de entrenamiento, conferencias, formación, consultoría, que es mucho más de lo que hemos hecho. Hemos hecho cosas con las que ayudamos. En mi empresa ayudamos a muchos clientes, pero solo alrededor de la mitad de ellos lo hacen. Nos estamos dando cuenta de que son todas estas otras personas, contadores, abogados, médicos, asesores financieros, emprendedores reales, lo que significa que no son solo emprendedores expertos. No quiero decir reales como que no lo son, pero tienen una pequeña aplicación que no es realmente su especialidad. Han vendedores directos y ahora incluso los ejecutivos nos contratan. ¿Entiendes? Un gran ejemplo de esto fue el movimiento que hizo Glenn Sanford. Creo que no te lo he presentado, pero... Me he conectado con él aquí, nos hemos estado mandando mensajes. Glenn Sanford es un multimillonario, fundador del EXP Realty, que es una de las empresas inmobiliarias de más rápido crecimiento en el mundo. Después de que conocimos a Glenn, empezamos a trabajar con él como cliente y luego compró Success Magazine. Así que Glenn no tenía muchos seguidores en las redes sociales, pero... Ahora compró una... Una enorme... Compró credibilidad. Sí, así tiene credibilidad, audiencia y alcance. Y no es solo dinero. No es dinero para él, él es un multimillonario. El dinero no es la cosa, pero el impacto de la reputación, la confianza, sentir que estás haciendo algo bueno en el mundo y todos ellos trabajan juntos. Así que... en la cosa de los servicios profesionales teníamos un fascinante tipo de pequeño punto de datos sobre esto. Sobre esto, bueno... Entiendo... Entiendo la marca personal si eres un experto de algún tipo, pero... ¿Y si tú eres un médico? Así que... El 61% de los estadounidenses creen que su médico debe tener una marca personal establecida. Supongo que confianza. ¿Por qué creen que si la tienen confiarán más en ellos? Bueno... Tu médico es una relación bastante íntima. Literalmente ves todo de una persona y dices... ¿Me gusta esta persona? ¿Confío en ella? ¿Creo en ella? Volviendo a lo que dije antes de la gente, el 82% de los estadounidenses dijo que una empresa es más influyente si su fundador tiene un sistema de creencias que se alinea con ellos. Vaya. Esto es lo que estamos buscando. Otra forma de decir esto es que la gente no hace negocios con las empresas. Hace negocios con personas. Personas que son reales. Personas en las que podemos confiar. De las que podemos conocer detalles íntimos. Y no se trata solo de su médico. Ah... El 50... 58% de los estadounidenses creen que sus abogados deberían tener una marca personal. También su banquero debería tenerla. Su entrenador. Sus quiroprácticos. Todo. No... No preguntamos por todos sino por estos. Pero... Lo que sí podemos afirmar es que la gente quiere que sus proveedores de servicios profesionales tengan una marca personal. Y también podemos decir que es más probable que la gente se comprometa con una empresa si los ejecutivos tienen una marca personal. De hecho, si hacemos esta pregunta en concreto, el 67% de los americanos están de acuerdo y si nos limitamos a los millennials, el 76% están dispuestos a gastar más dinero en estas empresas si están conectados con la persona. ¿Entiendes? De nuevo, todos estos son datos diferentes que cuentan la misma historia. La marca personal está trascendiendo este espacio de influencia. Está trascendiendo el espacio del líder de pensamiento y se está convirtiendo en omnipresente. Y es este quien es promovido, quien es contratado, quien entra en el consejo, quien obtiene capital, qué empresa se financia, incluso con quien salimos y de quien somos amigos. Es realmente fascinante. Así que, tú hiciste la pregunta acerca de convertirlo en dinero. Sí. Antes he dicho que el camino más rápido hacia el dinero son los servicios. Sí. Ahora lo modificamos un poco y decimos que el camino más rápido hacia la liquidez es monetizar lo que ya estás haciendo. ¿Cómo qué? Lo que sea que estés haciendo. Eres un contador, eres un abogado. Así que, creo que ha habido este pensamiento de ir, oh Dios mío, voy a usar mi marca personal para lanzar un negocio secundario. Y en realidad no debería usar mi marca personal para hacer explotar mi negocio de ventas directas y echar leña al fuego o para conseguir que me asciendan o para ganar más clientes para mi práctica de cualquier tipo de lo que sea. No es ir, oh, tengo que ir a crear un producto de información. Puede ser eso históricamente ha sido así. Pero esta es la migración que está sucediendo aquí, lo cual es interesante. Y fue interesante para mí ver cuando la revista Éxito hizo ese artículo de portada y tú estabas allí, ¿entiendes? Brendan estaba allí. Éramos varios. Varios. Mary Forleo, Trent Sheldon, Rachel Cruz, y fue realmente fascinante. Eran los nuevos líderes del pensamiento. Y es que la gente confía en ustedes porque los ven. Se entretienen con ustedes, aprenden de ustedes, sienten que los conocen. No es porque ustedes tengan la mayoría de los doctorados, no es porque ganen los premios Nobel de investigación. Es una experiencia mucho más humana que simplemente está disponible, ampliamente disponible para todos nosotros. Entonces, ¿cómo construimos la marca personal del millón de dólares? ¿Cuáles son los pasos? ¿Eso es solo empezar a crear contenido? ¿Es ser estratégico sobre ciertos movimientos que vas a hacer? ¿Hay que asociarse? ¿Es la persona? ¿Es el podcast? ¿Cuáles son los pasos para construirlo? Sí, bueno, el paso más importante es el primer paso, que es el que todo el mundo se salta. Y compartí esto hace un tiempo, cuando al empezar a trabajar juntos tuvimos esta conversación, que el mejor consejo de marca personal que he recibido fue de un tipo llamado Larry Wimbledon. Y dijo, el objetivo es encontrar tu singularidad para que puedas explotarla al servicio de los demás. Encuentra tu singularidad para poder explotarla al servicio de los demás, así que tienes que encontrar tu singularidad. ¿Cómo lo encontramos? Bueno, hicimos toda esa entrevista juntos, donde te guiamos a través de nuestra marca ADN Hélice, para que puedas hacer referencia a eso. No voy a explicártelo todo aquí, pero te diré que desde entonces hemos encontrado un atajo que merece la pena compartir. Así que esta es una lucha. ¿Cómo encuentro mi singularidad? Es casi como decir, ¿cómo encuentro mi propósito? ¿Cómo encuentro mi pasión? Ahora que hemos entrenado a casi cientos de personas, llevamos esto casi tres años. Esto es lo que hacemos todo el día. Empezamos a reconocer un tema consistente y un atajo. Y esto es lo que es. Siempre estás más poderosamente posicionado para servir a la persona que una vez fuiste. Sí, esto es genial. Estás en la posición más poderosa para servir a la persona que una vez fuiste. Sí, así que tenía libras de sobrepeso y ya no estoy ahí. Bingo. Estoy posicionando para ayudar a cualquiera que tenga más de 30 kilos de sobrepeso. Haz eso. Tenía una deuda de 100 mil dólares. Sí, Dave Ramsey, ¿ok? Y salí de ella y aquí está el proceso de cómo salí de ella. Estabas en bancarrota y esa es toda su historia. Y puede ser tú o alguien cercano a ti. Así que también pienso en... Tenemos un amigo en común, el doctor Josh Axe y creo que este fue el diagnóstico. Sí, su madre había sido diagnosticada con cáncer y sin embargo se fue en una misión para aprender acerca de los alimentos y posteriormente utilizarlos como medicina. Él trataba básicamente de encontrar algo para curar a su madre. Como resultado de ello, comienza a responder a las preguntas de sus amigos, lo convierte, comienza a compartirlo en las redes sociales. Creo que se llama nutrición antigua y es como un negocio de nueve cifras como el negocio de los monstruos. Pero no surgió del deseo de hacer dinero sino del deseo de resolver un problema. Y esa es la génesis de la marca personal. Es preguntarse ¿qué problema puedo resolver? ¿A qué problema quiero dedicar mi vida? O al menos una temporada de mi vida. Al menos la próxima temporada de mi vida porque eso es lo que te hace revivir. Y para ti cuando tuvimos esta conversación fue en 2018. Sí. Dudas de ti mismo. Era la palabra que estabas como esto es quiero ayudar a las personas a superar la autoduda y alcanzar la grandeza. Así que en ese momento te dije esto hoy temprano estaba mirando mis notas tenías 30 millones de descargas totales. pensar en eso 2018. Eso fue solo en 2018. Tú te concentraste. Debe haber sido un poco más de eso. Te estoy diciendo ahora tenemos 350 millones. 350 millones multiplicado por 10 en menos de la mitad de tiempo que tardaste en llegar. Bien. y tú has hecho un gran trabajo de ser super claro en el problema que viene después que estás tratando de resolver y lo que estás tratando de ayudar a la gente a lograr. Y el modelo de negocios de ustedes también. Han eliminado varias cosas y aquí estamos en este hermoso estudio. Creo que esa es la llamada para todos nosotros. Es creo que el título de esto debería ser cómo construir una marca personal de 7 cifras. Primero tienes que saber cuál es tu marca personal. Sí, cuál es tu singularidad y lo que yo diría es que si te centras en el dinero puedes comprometer tu reputación por el camino. Es interesante. Puede que hagas cosas que no sean del más alto nivel de integridad o que no quieras hacerlo necesariamente o que puedan herir a la gente o lo que sea. Sí, podrías quemarte. Sí. Hacer daño a la gente. Si te centras en el dinero entonces podrías comprometer tu reputación pero si te centras en el propósito o la misión de resolver el problema y dices ¿qué problema puedo resolver? Y piensa en todos los grandes invitados que tienes no tanto los invitados famosos tal vez quiero decir sino los médicos y los psicólogos y estas personas dedican su vida a estudiar esta área de de querer ayudar ayudar a la gente con esto y ahí es donde empiezas así que tienes que encontrar tu singularidad. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Cuál es mi singularidad? Pues mira la hélice del ADN de la marca son seis preguntas la singularidad viene de la intersección de esas seis preguntas así que solo para sacudirlas ¿qué problema resuelves? Y luego ¿qué te apasiona? Así que haces una lluvia de ideas con las respuestas a todas esas preguntas y en la intersección es donde está la singularidad ¿qué me apasiona? y luego ¿qué investigo? Es decir sobre ¿qué tengo conocimientos académicos o mentales? Y luego ¿en qué tengo resultados? Es decir ¿en qué tengo experiencia? ¿qué he hecho? Esa apunta a tu posición más poderosa para servir a la persona que una vez fuiste y luego las dos últimas preguntas se refieren al modelo de negocio ¿cuáles son las cosas que la gente me compraría? ¿qué son los pagos? Básicamente hay cinco cosas diferentes que podrías hacer y luego comparas eso con ¿en qué negocio quiero estar? Y ahí es donde hablamos de los desafíos Sí me encantan los retos Los retos son una lista de control ¿a qué negocio quiero dedicarme? Esa es la última pregunta ¿en qué negocio quiero estar? Se trata de una lista de características que describen lo más parecido a un modelo de negocio perfecto si es que existe Son retos Estás buscando retos así que buscas cosas que sean digitales Sí Automatizado Recurrente Perene Y escalable Cuando vas a buscar retos dices bueno es digital Si eres digital esto significa que no tengo costos de fabricación no tengo envíos no tengo almacenes no tengo logística es digital Si está automatizado es autoservicio no necesito un montón de personal para atender a la gente está automatizado es recurrente así que pagan y siguen pagando siguen y siguen y siguen amigo Netflix Netflix sí y esos ingresos recurrentes también afectan a la valorización global de una empresa por lo que pueden tener un tremendo impacto financiero a largo plazo y Evergreen significa que nunca necesita ser actualizado así que construyes la cosa y nunca tienes que actualizarla y luego la S escalable significa que puedes añadir muchos clientes sin añadir mucha mucha infraestructura ¿entiendes? así que hay una gran diferencia entre el crecimiento y la escala el crecimiento es puedo aumentar los ingresos pero tengo que aumentar los gastos construir un equipo y todas las cosas construir un equipo que te acompañe la escala significa que puedo aumentar los ingresos y los gastos fijos y el equipo no tiene que crecer proporcionalmente sí una pequeña cantidad de crecimiento tal vez no es un tipo de costo variable debes hacerte estas seis preguntas y la última es ¿en qué negocio quiero estar? averiguar ¿cuál es el modo de negocio? ¿cuál es el modelo de negocio perfecto? para mí sí hay muchos modelos de negocios diferentes pero no hay un mejor modelo de negocio solo hay un mejor modelo de negocio para ti cuando estás tratando de averiguar ¿cuál es mi mejor modelo de negocio? no quiero crear una empresa de software porque no entiendo la construcción de programas y su gestión ni el software eso no es algo que yo entienda o no me excita no me entusiasma no me paso el día investigando no me apasiona todas estas cosas no he conseguido que la gente obtenga resultados con este software tal vez en el futuro podría hacerlo si tuviera el socio adecuado pero no es o simplemente ser un inversor exacto puedo invertir en ello pero no es lo único que quiero manejar todos los días con mi tiempo y energía porque si lo hicieras sería un oh porque construir una empresa de software tiene valoraciones de primera línea podrías obtener un gran múltiplo tener una gran salida hacer dinero y ser feliz y tú dices no soy miserable haciendo esto porque no es tu singularidad no es el diseño de tu vida no es la razón por la que estás aquí ¿entiendes? porque creemos que las cosas que has hecho que has hecho en tu pasado son indicios evidencias y pistas de lo que es tu unicidad pero también la llamada de tu futuro es un indicio de cuál es tu singularidad hacia dónde te sientes llamado nos da una evidencia de cuál es tu unicidad así que si no sientes una llamada apremiante por alguna razón que no sea el dinero o algo así no te aconsejamos que vayas en esa dirección porque no vale la pena y así cuando tú estás buscando cuál es el mejor modelo de negocio tienes que tener en cuenta factores como lo que has dicho cuál es mi educación cuáles son mis pasiones las preguntas de la hélice del ADN de la marca ¿me voy a pasar mi tiempo haciéndolo todos los días? sí ¿qué harías el sábado por la tarde a las 2.30? si pudieras hacer cualquier cosa esa podría ser una cosa ese es un lugar que buscas ahora bien esa podría no ser la respuesta por sí sola tienes que tener en cuenta cómo harías dinero y es por eso que estas 6 preguntas se superponen que eso es lo que estás buscando porque es la verdad la verdad no hay una respuesta correcta ¿entiendes? solo hay una respuesta correcta para ti no es la verdad es solo cuál es tu verdad así que eliges un problema un público y un modelo de negocios y luego como dijiste cómo construyes una marca personal después de eso a partir de ahí por lo general lo que haces es extrapolar esto es un cuerpo un cuerpo de trabajo si fueras a construirlo más como ese negocio experto así es como lo harías pero parte de la realización volviendo de nuevo al estudio de ir por lo que muchas personas ya han construido la cosa que debes utilizar su marca personal para conducir hacia su meta solo tienes que concentrarte en aprovechar y construir tu marca personal para conducir hacia esa cosa es una fórmula de la que hablamos llamada fórmula de la reputación resultados por alcance igual a reputación resultados por alcance igual a reputación tomemos asesor financiero ok los asesores financieros tienen toda esta educación son un CFP y un CHLC un serie 7 serie 7 todas estas licencias tienen todos estos resultados todo este conocimiento el problema es que si no sé de ti no puedo comprarte no puedo hacer negocios contigo así que el alcance importa y tu marca personal es la forma más rápida de conseguir ese alcance y muchos de los mejores asesores en el mundo al menos en el país en este momento están construyendo su marca personal y están conduciendo clientes potenciales que están pasando a su equipo cuando la gente piensa en marca personal y la creación de contenidos en línea hay muchas cosas diferentes que podrían hacer para construir su marca personal podcasting youtube instagram facebook tiktok snapchat libros blancos infografías fotos discursos libros cursos prensa hay todas estas cosas que podrían hacer en que deberían pensar primero si lo primero lo primero que hay que pensar es como puedo añadir valor a la audiencia si a eso se reduce todo la estrategia es mucho más importante que la tecnología como puedo agregar valor a la audiencia y tu estrategia en las redes sociales es una de las 13 vas a educar animar o entretener y normalmente es una mezcla de las tres yo no soy muy entretenido yo vivo más en la educación y con los nacimientos de aliento que vienen de allí pero pero te preguntarás como puedo enseñar lo que sé y esto es lo otro todos damos por sentado lo que sabemos tenemos algo que se llama la maldición del conocimiento si soy un asesor financiero asumo obviamente todo el mundo sabe lo que es un 401k nadie sabe lo que es un 401k nadie entiende eso nadie entiende los términos de tu industria esto es para todas las industrias la gente va oh bueno por supuesto todo el mundo sabe acerca de la salud intestinal la gente ni siquiera sabe lo que es el intestino no tienen tiempo para hacer nada más que las cosas que hacen en su vida así que tienes valor y lo que haces es básicamente por ejemplo Jay Bayer es amigo mío y básicamente toda su estrategia de marketing de contenidos es ser útil enseña absolutamente todo gratis pero enseña un bocado a la vez en un orden aleatorio y por eso a veces la gente se pone nerviosa Luis dicen bueno ¿cómo me va a ayudar esto a construir una marca de 7 cifras? si estoy dando todo gratis bueno tienes que darte cuenta que la gente no paga por información pagan por organización y aplicación ¿qué significa eso? significa que podría enseñarte a comer sano pero pero no significa que vayas a ir al supermercado comprar los comestibles adecuados cocinar la comida adecuada y luego comer y pasarte cada semana y da necesitas la aplicación necesitas alguien que te ayude a crear un plan de comidas personalizado que te haga rendir cuentas que te siga hasta el final ¿entiendes? mam todos sabemos que para perder peso debemos hacer más ejercicio pero en realidad no lo hacemos necesitamos alguien que nos ayude a aplicarlo constructores de marcas es un gran ejemplo aquí estamos te estamos enseñando todo esto te estamos enseñando todos estos conceptos. Hay un montón de gente ahí afuera escuchando ahora mismo que alguna persona va a decir, bueno, necesito a alguien que me ayude a recorrer y aplicar la hélice del ADN de marca a mi situación. Necesito a alguien que me ayude a aplicar estos datos a mi negocio. Y es así, lo difícil es la parte de la aplicación. Y creo que esto es, de nuevo, una tendencia que está cambiando en la marca personal. La marca personal comenzó muy pronto en ese espacio de infomarketing e incluso diría que hay cierta connotación negativa, un poco de estafa que probablemente ha causado que algunas personas sean reacias a entrar en la marca personal o el marketing online, ¿entiendes? Pero está cambiando porque la información se ha convertido en mercancía. Das la información gratis. Pero la gente necesita que les ayudes a aplicar. ¿Es el envoltorio y la aplicación? ¿O dirías la aplicación y el qué? La organización, sí. La organización, sí, sí. Y la aplicación de la misma. Así que eso es lo que necesitan. Bien. Y la mejor manera de captar la atención es ser útil. Es compartir lo que sabes. Enseñar lo que tienes. El objetivo no es, voy a compartir un poco y luego tienes que pagarme por los bienes. Esa es una mentalidad de escasez basada en la información. A comprarte la mercancía y pagarme por el… Asistencia. Sí, la aplicación, el envoltorio, el hecho de llevarte de la mano, de guiarte, de rendir cuentas, todo eso. Correcto. Y si estás de nuevo solo, estoy utilizando el asesor financiero porque lo estoy usando aquí. Es como si estuvieras enseñando a la gente. Y si estás haciendo un buen trabajo enseñando a la gente, oh sí, aquí está cómo evaluar los fondos mutuos y aquí hay cosas que puedes hacer. Habrá algunas personas que lo harán por su cuenta, pero la mayoría de la gente, cuanto más aprenden, más van a ir. Esto es una locura, necesito un experto. ¿Puedes hacer esto por mí? Eso es lo que quieres, ¿verdad? Cuando alguien ve, oh, hay toda una estrategia para lanzar libros, para conseguir buenas ideas y para construir cosas, ¿sabes? Y dicen, sí, creo que llamaré al grupo para que me ayude. Algunos lo harán por su cuenta y eso está bien. En el peor de los casos, estás ayudando a la gente y estás impactando en el mundo. Pero la mayoría de la gente dirá, me gustas, confío en ti, he aprendido de ti. Veo el valor de lo que ofreces. Me gustaría contratarte. Y eso es cierto, ya sea contratándote como proveedor de servicios profesionales, como experto o contratándote para la empresa. Si te voy a contratar para la empresa, adivina qué, voy a mirar tu perfil de LinkedIn. Voy a mirar tu página de Facebook. Y la parte más importante de tu perfil de LinkedIn es que quiero leer los avales de todos tus antiguos empleadores y lo que dijeron sobre ti. Eso es lo que quiero ver. Testimonios. Y has dicho que lo primero en lo que hay que pensar es en la estrategia, no en la plataforma. ¿Eso es lo que dijiste? Piensa en la… La estrategia es más importante que la tecnología. Porque mucha gente dirá, bueno, quería lanzar un canal de YouTube, debería ser un podcast, debería estar en Instagram, debería ser Facebook Live todas las mañanas. Piensa en la plataforma, en la tecnología, dónde deberían estar o qué deberían estar creando. Y probablemente esa no sea la mejor pregunta para hacer primero, ¿verdad? No, sí. Esa es la estrategia. ¿Cómo puedo ser más útil? ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi público? Y no… Oh, Charlie y Joey están haciendo videos en YouTube todos los días, así que debería hacer videos en YouTube porque se ve bien y esto… No lo hagas. No lo hagas porque Luis lo hace. Bien, bien, bien. Está mi audiencia en YouTube. Mi audiencia consume este contenido. O lo disfruto. Me apasiona salir en video. Disfruto este proceso. Es algo que me diviertas ser. Como has dicho en estas preguntas, quizás YouTube sea un lugar al que acudir. Sí. Ahora, lo que es genial, esto es algo de lo que creo que nunca hemos hablado aquí, es el diamante de contenido. Es el diamante de contenido. Lo que es realmente genial de los medios es que son un multiplicador. Y entonces mencionaste procrastinar a propósito. Y mi charla TED, cómo multiplicar el tiempo. Multiplicas el tiempo, dedicando tiempo a cosas que crean más tiempo mañana. Bueno, de lo que también nos estamos dando cuenta es de que, oh, los medios son una de las grandes formas de… es un multiplicador. Porque si creo un video hoy, entonces, cada vez que ese video esté ahí afuera, es como un empleado. Está trabajando para mí para encontrar gente nueva. Es conseguir audiencia, atención, clientes potenciales, tráfico, confianza. Confianza. Reputación. Reputación. Para ti, sin que tengas que hacer ningún trabajo extra. Bien. Sí. Antes mencionabas que creo que tres o cuatro de nuestros videos más vistos en los últimos 30 días son videos de hace uno, dos, tres años. Increíble. Que siguen consiguiendo vistas, de las cuales hace dos años dedicamos una o dos horas para hacer. Y ahora mismo, este mes están consiguiendo cientos de miles de visitas trabajando para nosotros. Así que la inversión en los medios de comunicación está pagando dividendos años más tarde y seguirá haciéndolo. Y se convierte en una rueda volante, sea cual sea la plataforma en la que estés construyendo. Cuanto más consciente estés con el tiempo, por lo general paga más dividendos cuanto más tiempo estés allí. Sí, eres como un canto rodado, amigo. Sabes lo mucho que creo en ti y has hecho todas estas cosas. Y ahora tienes múltiples activos mediáticos que son todos sinérgicamente… Alimentándose unos a otros. Y es una bola de nieve, se hace más y más grande y más rápido, y más rápido. Es increíble. Así que volviendo a diamante de contenido, la forma en que el diamante de contenido funciona es bastante simple. Animamos a nuestros clientes, esta es toda la estrategia técnica. Graba un video de cinco minutos cada semana. Eso es todo. En tu video de cinco minutos, responde una pregunta. Enseñe un consejo. Puede ser menos de cinco minutos, pero mejor cinco minutos. Y luego aquí está lo que es increíble sobre el video. Vas a tomar este video y lo vas a dividir. Y así es como funciona el diamante de contenido. Vamos a dividirlo en dos caminos. Un camino es lo que llamamos el camino del texto y las imágenes. El otro camino es video y audio. Así que alguien de tu equipo. Si no tienes un equipo, eres tú. Pero si tienes un equipo, van a tomar ese video y van a subirlo a una herramienta como… como Temi, T-E-M-I, o Rep.com, o SpeechPad. Hay un montón de estos que son un servicio de transcripción automática. Y van a transcribir ese artículo. A partir de esa transcripción, alguien va a editar ese artículo en un post completo, que puedes poner en LinkedIn, Pulse y Medium. Pero con tu voz, porque esa literalmente es tu voz. Luego seleccionarán dos o tres frases del artículo que convertirán en imágenes para Instagram y Pinterest. Y Facebook, o lo que sea. Y Facebook, y lo que sea. Simultáneamente, mientras eso ocurre en el camino del texto y las imágenes, alguien va a coger el video en bruto. Y le va a dar un poco de lustre. Tercios inferiores un poco, tal vez algunos B-roll, algunas imágenes de archivo, un poco de música de archivo. Quizá le pongan una cortinilla elegante, como una apertura o una salida. Y ahora, de repente, tienes este video de YouTube semi-pulido y bonito que publicas completo en YouTube. Pero luego podrías publicar una versión de 62 segundos en TikTok. Una versión de dos minutos en Instagram TV. Y desmontas este video de cinco minutos en todos estos mini archivos. ¿Entiendes? Así que el video de cinco minutos es tu activo principal y luego lo desmontas en mini activos. Y después, el diamante se une. Así que empiezas aquí. El diamante se une en la parte inferior. Lo publicas todo en tu blog, tu sitio web. El único lugar donde la gente puede conseguir todo. Oh, por cierto, tu video, puedes quitar el audio del video. Y ahora tienes un podcast corto. Así que ahora eres un podcaster y ni siquiera lo sabías. Pero el único lugar donde puedes ver el video completo, el artículo completo, la reproducción de audio, las dos o tres citas extraíbles, es tu blog, que es el tráfico que tú posees, donde puedes optimizarlo para Google y CEO y construir base de suscriptores. Y además de apoyar a las redes sociales y crear una audiencia allí. También estás creando una experiencia en tu sitio web, que es muy importante a largo plazo. Para los resultados de búsqueda y cosas por el estilo. Mucha gente piensa, oh, tengo que trabajar en todas estas plataformas y crear contenido para todas estas cosas. Pero en realidad lo que debería estar pasando es cómo puedo crear una gran pieza de contenido durante cinco minutos o más o menos por ahí una vez a la semana. Y realmente pensar en esta pieza de contenido si se trata de secuencias de comandos o viñetas o lo que sea para asegurarse de que tiene todo en esa pieza que luego se distribuirá a todos estos lugares. En lugar de pensar tengo que ser experto en todos estos otros lugares y crear contenido para ellos. Solo construyo una pieza de gran contenido. Eso es lo que hacemos aquí. Lo hacemos tres veces a la semana y lo hacemos en video, audio, texto, imagen, gráficos, todo eso. Y nosotros formamos el equipo que lo hace. Hay servicios por aquí que pueden hacer esto por ti también. ¿Ustedes hacen esto en Brand Builders? En constructores de marca nos dedicamos exclusivamente a la estrategia de marca personal. Lo que un CMO es para una empresa. Nosotros lo somos para una marca personal. Solo trabajamos con personas, no con empresas. Ahora bien, trabajamos con ejecutivos y proveedores de servicios que trabajan en una empresa. Pero trabajamos en la cara de esa persona. Es estrategia de marca personal. Pero tenemos toda una red de socios proveedores de confianza y tenemos un montón de ellos. Necesitas un editor de video, un editor de libros. Conectamos a los clientes con todas esas personas. ¿Cuál es el mayor problema que tiene la gente cuando viene a trabajar contigo? Eso es dilución. Es el enfoque diluido. Es... Tienen demasiadas oportunidades, no saben dónde invertir su tiempo, quieren hacer un libro, un curso, una charlatel, el contenido de los medios sociales y un podcast. Y quieren hacerlo todo y no están seguros por dónde empezar. Sí. Y cuando tienes un enfoque diluido, obtienes resultados diluidos. Eso es lo que dice el viejo libro, Ve por las escaleras, que lleva años en el mercado. Pero... La gente lucha por tener claro cuál es su singularidad, a quién sirven, cuál es su modelo de negocio y cuál es su metodología. Constructores de marcas, como plan de estudios, en realidad tenemos un plan de estudios que se divide en 12 cursos. Pero... En nuestra fase 1, que son nuestros primeros 3 cursos, realmente ayudamos a la gente a tener claro qué problema resuelvo, a quién se lo resuelvo, cómo lo resuelvo, cómo puedo ganar dinero. Tienen que seleccionar y tener clara la singularidad en primer lugar. Antes de tratar de añadir escala, lo que la gente hace es salir y tratar de construir audiencia de inmediato. Lo hacen completamente al revés. Porque lo que tienes es una manera de hacer dinero y luego tienes tu presencia en línea con tu sitio web y luego tienes fuentes de tráfico. La forma adecuada de construirlo es tener claro cómo vas a ganar dinero y cuál es la oferta del producto. Luego así construye tu reputación, tu sitio web, tu sitio web, una presentación profesional. Y después preocúpate del tráfico. La gente hace lo contrario. Van directamente a las redes sociales y dicen, ¿cómo consigo muchos seguidores? Y luego tengo que intentar, oh, fíjate, tengo que construir un sitio web. Y entonces es como, oh, está bien, ¿cómo puedo convertir a esas personas en dinero? Y entonces su estrategia es completamente al revés. Y luego dicen, esto no funciona. ¿Por qué debería hacerlo? Y durante un tiempo fue como, tú no tienes esto porque la marca personal es una cosa. Pero ahora los datos te están diciendo, no, este es el futuro. Es más rentable y es un acelerador de la confianza. Y si te pierdes esto, esta es tu última oportunidad. Gary B. lleva un minuto hablando de esto. Durante 10 años. Y algunos de nosotros hemos estado observando y hemos dicho, bueno, eso es genial. Y Dios vio lo que significa para él, pero yo no tengo su estilo y no maldigo de esa manera. No quiero escribir un libro, no soy una personalidad, no quiero ser un orador. Pero es como si has estado pensando que te lo perdiste, había estado hablando de ello. Y ahora estoy acá diciéndote que los datos están aquí, mostrándote que el momento es ahora. Millennials, millennials mayores, millennials más jóvenes y la generación Z. Esto es lo que miran para construir confianza. Es decir, a quién compran, a quién contratan, a quién recomiendan, es con quién salen, a quién recomiendan, a quién comparten. Y lo que tú dices, si no están en los medios sociales, incluso con una pequeña marca personal, tú podrías preguntar cómo, no sé, no sé quién es esta persona en absoluto, no puedo encontrarlo en línea ahora. Es como, si no tiene LinkedIn, si no tiene Instagram o Facebook, y no puedes ver nada. ¿Qué están escondiendo? ¿Puedo realmente confiar en esta persona? De nuevo, como dijiste, si no puedo verlos, es difícil confiar en ellos. Y en la persona que ves más, aprendes más a confiar. Sí, quiero decir, sí, nosotros, yo no sé, nosotros, tú sabes, nosotros confiamos en lo familiar y desconfiamos de lo desconocido. Lo desconocido. Ya sea lo que está en línea o caminando por la calle. Exactamente. Si es de noche y alguien camina hacia mí y no lo reconozco, desconfío. No porque sea racista, miedoso, cobarde o algo así, simplemente no me resulta familiar. No sé quién eres. Desconfío de eso, tú sabes. Y esto es parte del gran punto. Es que no puedes pensar en la marca personal como marketing online. No lo es. La marca personal es la digitación de la reputación. Es construir confianza, crear impacto, hacer crecer tu influencia. Es el futuro. Y es rentable. Y puedes usarlo para monetizar lo que ya estás haciendo. Y así es cómo se construye una marca personal de siete cifras. Hoy hemos hablado de muchas cosas. Cubrimos los datos en torno a la marca personal. Hemos cubierto los elementos que son importantes para la marca personal. Cómo construir la marca personal del millón de dólares. Hemos trabajado la reputación, los testimonios, los pagos, las diferentes fuentes de ingresos. También hemos hablado de las preguntas que tienes que hacerte para averiguar cuál es tu singularidad. Hablamos de los retos. Hemos hablado de todas estas cosas diferentes y fórmulas. Los diamantes de contenido. Tantas cosas. Y para las personas que quieren más, quiero que sepan que Rory es un socio mío. Y solo tengo un par de personas con las que me asocio en cosas que no creo que pueda hacer también. Y tú tienes Brown Baldur's Group. Creo que te hemos enviado más de mil clientes potenciales y cientos de personas que han pasado por tus entrenamientos, tus estrategias. Y les has ayudado a ejecutar lo que es su singularidad. Cómo averiguar sus flujos de ingresos. Cómo ayudarles a construir sus TED Talks. Sus propuestas de libros. Todos estos diferentes procesos para la construcción de la marca personal. Y hemos creado un pequeño video para ustedes. Si quieres saber más puedes ir a la louishouse.com barra runcall para obtener una llamada gratuita de alguien de tu equipo para preguntarle por tus objetivos. Pregúntale sobre sus objetivos. Cómo se ve en su futuro. Lo que están tratando de crear. Y si podría ser útil para ti o tu equipo. Para apoyarlos en la construcción de su marca personal y la ejecución de estas cosas. Si están interesados vayan a louishouse.com barra runcall y pueden programar una cita con alguien del equipo de Rory para saber más. Tengo tantas personas que son influenciadores amigos míos que han pasado por los programas y los procesos que ustedes crearon y deliran sobre los resultados que obtienen. Muchas de las personas que han tenido se han convertido en autores superventas del New York Times. Gracias a este proceso la gente ha construido múltiples marcas de millones de dólares. Charlas TED Virales, grandes lanzamientos de libros, lanzamientos de cursos, todas estas cosas. Aumentos de seguidores en las redes sociales. Sí. Trabajas con lo mejor de lo mejor en este espacio y solo hay una persona que recomiendo y es Rory. Así que asegúrense de comprobarlo. louishouse.com barra runcall. Vamos a hacer una serie sobre marca personal, productividad, confianza y mentalidad. Porque creo que mucho de ello, cuando la gente tiene la estrategia y la táctica, incluso si tú tienes las mejores estrategias y tácticas, todavía necesitas la creencia en ti mismo. Sigues necesitando el conjunto de habilidades para tener la confianza de ir ahí afuera. Porque cuando te expones vas a recibir comentarios negativos, retroalimentación, odio, gente que trata de derribarte y eso frena a mucha gente. Vamos a enseñarte otra vez de esta serie con Rory, que irá cayendo en unos meses más de estas cosas y más sobre cómo monetizar tu marca personal utilizando estas otras habilidades y estrategias de mentalidad. Asegúrate de seguir a Rory. ¿Cuál es tu mejor sitio para seguirte online? ¿Es Instagram en este momento? En las redes sociales, sí. Pero si vas a roryvandenblog.com, pero yo solo diría ve a luishoes.com barra runcall. Solicita la llamada. Si haces eso, te conectarás conmigo y... Ya está. Sí, seguro, ya está. Estoy en las redes sociales. Ya estás por ahí. Rory Vaden en todas partes. Puedes consultar uno de sus libros. Take the stairs. Procrastinating on purpose. Si quieren aprender a multiplicar el tiempo, asegúrate de leerlos también. Rory Vaden, vamos a hacer una serie. Así que te veremos pronto por estar aquí y muchas gracias por estar aquí y enseñarnos estas estrategias. Te lo agradezco. Siempre es un placer, hermano. Y solo recuerda, el llamado que sientes en tu corazón para salir y hacer esto es el resultado de una señal que está siendo enviada por alguien más que te necesita en este momento más de lo que tú los necesitas a ellos. Amén. Gracias. Te quiero, hermano. ¿Cómo voy a ser eficiente para obtener más de un día o más de una hora? Y si estás con ecuanimidad, miras tus circunstancias y dices, ok, ¿cómo puedo obtener más? Entonces puedes poner más vida en la vida.